Informativos UMH con Asunción Niñones ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición especial de Informativos UMH que hoy realizamos desde el campus de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández concretamente desde el hall del edificio Casa del Paso en la sede de Salesas Aquí, en este campus, está la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela de la UMH en la que se imparten dos grados, el de Administración y Dirección de Empresas y el de Ciencias Políticas y Gestión Pública, además, por supuesto, del Máster Oficial en Profesorado Hoy estamos en este campus de Orihuela con motivo del inicio de la tercera Semana Cultural 2016 que ha organizado la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela Ahora, en unos minutos, conoceremos más detalles a propósito de esta actividad Por delante tenemos algunos minutos para informarles de los asuntos más relevantes de esta universidad pero antes reciban el saludo de Borja Cabrera y Marina Mancebo, los controles técnicos aquí en Orihuela y también en Elche y el mío propio Hoy es lunes 11 de abril, Día Mundial del Parkinson y esto es Informativos UMH ¡Comenzamos! Lo avanzábamos ya, hoy hablamos de la tercera edición de la Semana Cultural con Mamen Ballester la Delegada de Estudiantes de esta Facultad, la de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela de la UMH ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes Muy buenas tardes y muchísimas gracias, aquí se respira un ambiente tranquilo parece que estamos tomando contacto con la semana que nos espera, que no va a ser tan tranquila Una calma tensa, porque hace un ratito esto vino con mucho trasiego de personas Bueno, esta mañana, alrededor de las once y media se inauguraba esta tercera Semana Cultural hemos visto al decano de la Facultad, al alcalde de Orihuela y a diferentes profesores pero cuéntanos un poco en qué consiste esta Semana Cultural Pues bien, como antes en el programa de Derribando Muros se han explicado los delegados un poquito esta Semana Cultural tiene nacimiento o fecha de creación, por decirlo de alguna manera un poco exacta en el curso 2013-2014 Anteriormente, desde los comicios de esta facultad, se hacía la jornada de convivencia que era un jueves siempre, sobre esta fecha, en marzo-abril, dependiendo un poco de la fecha vacacional que cayera y pues se hacía un día de convivencia con las actividades deportivas y el fin con las paellas típicas en la plaza Pero nosotros, en el curso 2013-2014, cogimos las riendas un poquito y decidimos que no debía ser un día solo, sino una semana que rindiera culto un poco a lo que nosotros hacemos, pero en un ámbito más lúdico por ejemplo, hacer seminarios, talleres, jornadas deportivas, incluso la paella pero hacerla un poco más oficial, venía el vicerector de ELTE y teníamos muchísima participación Entonces, eso, en 2013 se amplió y se denominó la Semana Cultural que el año pasado pudisteis ver porque estuvisteis aquí con nosotros que se dedicó a Miguel Hernández, correcto, así es y este año pues tiene como motivo en sí, no en homenaje a nadie pero sí a los estudiantes de esta facultad Bueno, esta tercera Semana Cultural son cuatro días se empieza hoy, concluirá el próximo jueves 14 de abril pero por ejemplo, cuéntanos algunas actividades de hoy, mañana, pasado, cuéntanos algunas Así es, pues mira, desde que organizamos la jornada cultural son diversas las actividades que se plantean pero algo que lleva ya trascendencia varios años aquí es por ejemplo la charla de Asoca, la protectora de Orihuela de hecho a la que yo personalmente le estoy muy agradecida porque adopté un perrito de ahí y gracias a eso en una situación personal complicada me ayudó mucho así que le agradezco doblemente su participación esta tarde está un poquito más libre pero mañana empezamos jornada deportiva y por la tarde Liga de Debate Liga de Debate que tiene una trayectoria en muchos años pero que en 2013 también se le enfocó un poco más y contaremos con nuestros compañeros de la tele que estarán aquí con nosotros para grabarnos luego miércoles dos charlas por la mañana de un cineforum sobre la igualdad y por la tarde la inversión en bolsa más dedicada al estudiante de ADE pero abierta a toda la comunidad educativa Hablarnos un poco, en ese cineforum ¿qué película se va a proyectar? El Becario El Becario de Robert De Niro Correcto, yo creo que lo que trata esa película es un poco de romper con la becaria que es lo típico y demostrarle a la sociedad un punto de vista en el que la mujer está anclada en un prototipo muchas veces está claro y se ve súper palpable así que nos va a demostrar un poquito más que esa lucha en la igualdad de género y de la mujer con el hombre tiene que ser más profunda y tiene que perdurar Pues si alguien quiere venir a ese cineforum de igualdad que se va a proyectar el Becario es el miércoles 13 de abril a las 11 de la mañana pero ¿qué tenemos el jueves? El jueves sí que es el colofón final, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Correcto, el jueves terminamos con la jornada cultural y por ello tendremos por la mañana la final de la liga de debate y para entrar un poquito en calor sobre las unas estarán las paellas en la puerta de la facultad donde se servirá paella y refrigerio para los estudiantes un poquito acompañado de música pero sin molestar mucho a los vecinos Eso es, que los estudiantes de la facultad estaban muy interesados en saber los precios de esas entradas dónde se podían adquirir así que por favor, mamen ¿Cuánto vale ir a estas paellas? Pues vale 3 euros con 3 euros tienes barra libre de cerveza y te incluye el plato de paella estos 3 euros son simbólicos para pagar un poco y puesto que nosotros no podemos facturar cerveza ni paella nuestros gastos son para hacer actividades de ámbito académico entonces pues ese precio tiene la entrada y la cerveza con la paella ¿Y dónde se pueden adquirir estas entradas? En delegación, que está abierto desde las 9 de la mañana hasta incluso algún día a las 11 de la noche pero oficialmente hasta las 8 Bueno, pero que no hace falta venir tan tarde que convenir por la mañana a comprar la entrada es suficiente Pues le damos las gracias a Mamen Ballester delegada de la facultad delegada de estudiantes de la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela por habernos acompañado hoy aquí y que vaya fenomenal esta Semana Cultural esta tercera Semana Cultural que la disfrutes Muchísimas gracias Gracias Y hablamos aquí en Orihuela de reconocimientos por un lado la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha nombrado académica a la profesora emérita de la Universidad Miguel Hernández Rosa Ballester Añón El acto de entrada en la Academia tendrá lugar mañana martes 12 de abril a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia Por otro lado el Vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad Miguel Hernández Manuel Miguel Jordán Vidal ha sido elegido nuevo presidente de la Red de Universidades Valencianas para el fomento de la I más de Masi Rubid para los próximos dos años y ahora les vamos a ofrecer la sección de Cultura Comenzamos una nueva semana y hablamos de Cultura con Antonio González de la Oficina de Cultura, Extensión Universitaria y Promoción Lingüística ¿Qué tal Antonio? Muy buenas tardes Muy bien, buenas tardes ¿Qué tal? Muy bien Cuéntanos, ¿qué podemos hacer esta semana? Bueno, pues esta semana tenemos tres exposiciones en las diferentes salas que tenemos aquí en la Universidad en primer lugar en el Eco, Espacio Cultural Abierto el Edificio Altavix desde el día de hoy se inaugura y hasta el próximo día 20 de abril el final de la Guerra Civil Alacant Represión y Exili con la colaboración de la Universidad de Alicante el Archivo de la Democracia y la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica esta exposición la podéis visitar como hemos comentado hasta el próximo miércoles día 20 se inaugura hoy también tenemos continuamos con la exposición de la Sombra Ailesa de Mar Solís que la podéis visitar hasta el día 19 de mayo y esta está en el Rectorado pero en la Sala Universitas y también en el Rectorado pero en este caso en la Sala Gris hasta el próximo 11 de junio hay una exposición que se denomina Un paseo por la historia del cine de terror y está organizado por el colectivo CIA que es el colectivo de cómic e ilustración de Alicante esas serían las tres exposiciones que tenemos una que inauguramos hoy y las otras dos que siguen vigentes que estaban ya expuestas desde el mes pasado y luego también como cosa importante interesante para todos aquellos que sean cinéfilos queremos comentaros que tenemos a partir de esta semana este jueves comienza lo que es el ciclo de cinema en Valencia en los cines Odeon con dos pases a las 7 y media y a las 10 de la noche el acceso gratuito y concretamente este jueves la película que se va a proyectar es Barcelona Lidiber el director Dani de la Orden por último también queremos comentar también aprovechar para decir que todavía hay plazo para participar en dos concursos hay dos convocatorias una de ellas es la 14 edición del concurso de grupos de música de la universidad que el plazo finaliza este próximo viernes 15 y luego también está la beca Pointing 2016 que el plazo es un poquito más amplio hay de tiempo hasta el día 14 de mayo toda la información la tenéis en nuestra página web cultura.umh.es barra novedades muy bien pues tenemos de todo sí un poquito está la semana completa para volver de vacaciones pues muchísimas gracias Antonio nos escuchamos la semana que viene perfecto un abrazo gracias nada más hasta aquí el informativo de hoy lunes 11 de abril de 2016 desde el campus de Orihuela hasta mañana por la semana